Tu eres perla que surgiste, del más grande y no tomar Y si al son de su arrullar, en jardín te convertiste, soberano en sus empeños Nuestro Dios formó un pensil, con tus bellas guayaquil, guayaquil de mis ensueños Si a tus rubias y morenas, que enloquecen de pasión Les palpita un corazón, que mitira negras penas Con sus ojos verdes mares, o de negro anochecer Siempre imponen su querer, guayaquil de mis cantares Porque tienen las princesas, que fascinan al mirar Y que embriagan al besar, con sus labios de cerezas Te reclamo las dulzuras, con quien me lo yo viví Para nunca más sufrir, guayaquil de mis ternuras Y al mirar sus verdes ojos, donde mi alma anela estar Prisionera cual el mar, cual hundirme ya de enojos En las noches con fulgores, que sus ojos negros son Te dirá mi corazón, guayaquil de mis amores Te dirá mi corazón, guayaquil de mis amores